¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? De acuerdo a la franquicia de Terminator, el día 19 de abril se conmemora el suceso donde la inteligencia artificial que domina el mundo, Skynet, cobró conciencia de sí misma. Momentos después de darse cuenta de su propia existencia, decidió liberar a los humanos de ellos mismos, lanzando un ataque que eliminó a la gran mayoría de la población. Los sobrevivientes terminaron peleando una guerra en contra de Skynet y algún que otro Terminator asesino desnudo ocasional en los años subsecuentes y gracias al viaje en el tiempo en los previos también. Claro, es ciencia ficción, pero los campos interdependientes de la inteligencia artificial y la potencia de cálculo están más activos que nunca. Las supercomputadoras se están haciendo cada vez más rápidas, los motores de búsqueda son enormes fuentes de datos y las empresas utilizan estos datos de formas cada vez más creativas. Los algoritmos que predicen nuestro comportamiento se están convirtiendo en algo común y más sofisticado con cada iteración. Todo esto te pone a pensar, ¿podría Skynet estar aquí actualmente? No como la red que destruye el mundo en toda su gloria devastadora, pero tal vez su precursor. La máquina computacional que está en el borde de nuestra tecnología actual, que solamente necesita un pequeño empujón y tal vez unas pocas líneas de código, para comenzar a recorrer el camino hacia convertirse en el jefe supremo de toda la Tierra. Ciertamente tenemos muchos ejemplos de tecnología informática de punta para escoger, pero pocos tienen lo necesario para convertirse en una fuerza poderosa. Cualquier tecnología que aspire a ser el Skynet de la vida real necesitaría una potencia de cálculo realmente poderosa, la capacidad de aprender y reprogramarse y, por último, el acceso a las redes militares o del gobierno. Ninguna tecnología actual cumple completamente con el perfil, pero existen varios sistemas que están demasiado cerca o podrían ser una parte clave para que con el tiempo se convierta en un potencial sistema inteligente. Número 4. Watson. En caso de que no hayas visto el Internet en varios meses o años, Watson es la supercomputadora que venció a dos campeones veteranos de Jopardy en su propio juego hace algún tiempo. Diseñado por IBM, Watson es capaz de procesar 500 GB por segundo. Cuenta con un total de 90 servidores y ocupa una habitación completa en la sede de IBM en el estado de Nueva York. Lo más importante, Watson es excelente analizando el lenguaje humano e interpretando lo que significa. Fue diseñado para aprender de sus aciertos y fracasos, refinando sus decisiones con cada una que hace. La idea detrás de Watson es proporcionar respuestas rápidas y directas a preguntas complicadas. A pesar de que es un equipo capaz de aprender por sí mismo y que obviamente tiene habilidades computacionales extraordinarias, Watson no tiene acceso a todas las redes del gobierno. Al menos no todavía. IBM planea utilizar las capacidades de Watson para ayudar a médicos y pacientes a tomar mejores decisiones. No es difícil imaginar un Watson militar programado para ayudar a los generales a tomar decisiones estratégicas. Y si algún día llega a la conclusión de que los humanos estamos tomando las decisiones equivocadas... Número 3. El sistema Gila de DARPA En el 2008, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, por sus siglas en inglés DARPA, implementó un sistema de automatización del tráfico aéreo militar controlado con inteligencia artificial. El Sistema Generalizado de Arquitectura Integrada de Aprendizaje, Gila, fue creado bajo un contrato de 22 millones de dólares por Lockheed Martin para hacer frente al aumento del tráfico aéreo, en parte debido a la creciente utilización de drones autómatas. Gila no es solo un programa que te dice ve por allá o mejor ve por ese camino, dependiendo si la nave es un F-22 o un Predator. DARPA creó el sistema para que fuera una computadora capaz de aprender, tomando información de múltiples fuentes, como manuales, los controladores de vuelo, y con todo eso fuera capaz de generar su propio conocimiento a través del razonamiento. No se sabe mucho acerca de la potencia de cálculo de Gila, pero ciertamente califica como un sistema de aprendizaje con acceso a los datos militares. Añade un poco más de escalabilidad, más poder de procesamiento, y los escenarios de qué pasaría si podrían empezar a cambiar por qué pasaría si reemplazamos a todos estos seres humanos con robots. Número 2. The Blue Brain Project. En 2005, un científico suizo se dispuso a hacer una ingeniería inversa del cerebro humano para recrearlo artificialmente. Con planes de tener un cerebro artificial pensante para el 2018, Henry Markham ha traído millones de dólares en fondos y actualmente ha sido capaz de mapear partes clave del cerebro de una rata. El proyecto ha avanzado hacia la simulación de una isocorteza cerebral humana. Este proyecto es diferente a otras investigaciones sobre máquinas pensantes, ya que se centra en hacer una copia del cerebro humano. No tanto en la potencia del cálculo, aunque esto es inevitable. Markham está estudiando el cerebro molécula por molécula, con el objetivo de registrar y recrear los patrones que encuentra. En el año 2011, el Blue Gene de IBM alcanzó el límite de sus posibilidades simulando unas 10.000 neuronas. Apenas lo suficiente para simular una pequeña parte del cerebro de una rata. Markham dice que necesitaría una máquina hecha a la medida de muchos millones de dólares para recrear todo un cerebro humano. Mientras tanto, la investigación está progresando a través de subproyectos, incluyendo uno en el Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid, en donde se encuentra la supercomputadora Maggerit. ¿Podría ser el proyecto Blue Brain lo que máquinas como Watson necesitan para empezar a tomar decisiones por ellas mismas? ¿Y cuáles serían esas decisiones con respecto a la continuación de la existencia de sus creadores? Es bueno que a nadie se le haya ocurrido hablar sobre aplicaciones militares para el proyecto de Blue Brain. Todavía. Número 1. Google. Google es sin duda uno de los mayores indexadores de datos sobre la faz de la Tierra. Pero, más allá de su enorme tamaño, Google es omnipresente. Sería difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar de al menos su motor de búsqueda, y la mayoría de las personas lo han utilizado incluso sin saberlo. Cada búsqueda, cada clic, cada vez que utilizas comandos de voz en tu teléfono Android, Google registra los datos en alguna parte. No te tengo que decir que se necesita una enorme potencia de procesamiento para analizar dichos motones de datos. Sus algoritmos para los comandos de voz están diseñados para aprender de forma automática, y en la actualidad, Google ofrece muchos servicios a nivel empresarial, y algunos están certificados para su uso en el gobierno. Google está constantemente investigando y desarrollando software nuevo, y la compañía ha sido conocida por liberar proyectos antes de tiempo, sin siquiera anticipar completamente las consecuencias. Hace poco, Google adquirió la empresa Boston Dynamics, empresa dedicada a la investigación y construcción de robots avanzados, como este. Organizaciones de todo el mundo, desde Sony hasta DARPA y la Armada de los Estados Unidos, recurren a Boston Dynamics por consejos y ayuda para crear los robots más avanzados de la Tierra. Y con el proyecto de los automóviles autónomos de Google, el Terminator podría venir dentro de un chasis de un Prius. ¿Podría Google un día activar un motor de aprendizaje completo, unificando todas sus partes, que se vuelva demasiado inteligente para nuestro propio bien? Tal vez estamos al borde de la singularidad tecnológica, y no lo sepamos. Yo por lo pronto voy a mantener muy bien vigilado a mi celular, no vaya a ser que de repente salga un Terminator desnudo y asesino de la pantalla. Pensándolo bien, a lo mejor no es tan malo. Muchas gracias por ver este video, si te gustó tal vez quisieras compartirlo con tus amigos, no vaya a ser que los tome por sorpresa la rebelión de las máquinas. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño, y como siempre, nos veremos en el futuro.